UBIS LATERY PIEF LATERY TOTO DINLE TOTO ESPERA DILLIME MIRAS SABEN QUE NOVAMOS ENTRADE DOVACO ESPROO DESPIEZ LLEGANDO BARBEROS QUE ESPUBLEN FRIFERAS PASIANDO ENJURO QUE TENGO DICHAROS PARA TODO DICHAR ME TRAICIONO Decime quién sos vos, el beauty de mi t*** Mdp llega a explotar como molotov Mírale a esas perros maras, ¿quieren más clicko? Perdóname papi, pero lo tuyo pasó Lo lamento por ustedes, pero hasta ahora mando yo Para eso vine, para mostrarte toda la calidad que me define A vos te define la envidia mejor que no pide Que para poder venir a opinar hay que usar los botines Ahora corre, todos corren Vamos a ser más recordados que las fechas de las torres Los jefes están llegando haciendo que vos te demore Contando dinero sucio, eran ciertos los rumores Somos los que venimos del pottero, sin regla ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la Celeste y vaca, la transpiro con honor Si freno a CR, con la mueve, Argentina grita gol CR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa a casa, se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papá, se te vuelve con un baño, papá Con esto es que si gente ya todos saben que sí Si subimos al escenario, somos seis cities Y cuando yo voy por tu barrio, todos saben de mí Vos diciendo que en tu criba vi allí, pero no vi allí Noñas palométos, manegó alegrano, hi-hi Estoy mirando los dos puentes desde el aro line Si venís a darme, moniñeri, tap, sol, right Soy un hermano perdido de los jacks, so fine Los chiles me miran, saben que no tengo tanto flow Están llegando balderas, jugando en primera, paseándolos Puedo que tengo disparos baratos, dígueme traiciono Decime quién sos vos, es Pewdie, Pewdie Drop Los chiles me miran, saben que no tengo tanto flow Están llegando balderas, jugando en primera, paseándolos Puedo que tengo disparos baratos, dígueme traiciono Decime quién sos vos, es Pewdie, Pewdie, Pewdie Y yo, puro veneno, prende el balón Que me lo dé, me lo dé, me lo dé, me lo dé Tú sabes, a lao de modo diablo, lo que quieran tos Y nuestra música es droga, estamos bien de tos Oye, no, jodiendo todo solo con mi voz Con mi voz, oh mi Dios, weepi no, groupies no Tu siro, ah, lucico, music soul, public flow Estúpidos, no puedo encontrar esto Están pa' todos esos que hablan mal de mí Bendiciones pa' mi hermano y pa' mis M.M. Vamos a hacer leyendas como Zeppelin Yo, dando la receta para ser feliz Pa' los que mueren por esto solo rest in peace Sin andar mostrando armas, me respeta el shit Porque siento lo que digo, porque sé vivir Porque pa' llegar donde estoy, no tuve que mentir, keep it Si me padecí, iba a llegar hasta aquí Brody con Maeve, my brody all rapi Todo pasa rápido y no me quiero morir Dame alas pa' volar, la que están quitadas a ti Ah, todo por el guapo, popy don't stop Está metiendo trap, no lo sabe mi mamá Ella me hizo el hueco para me entrar a guardar Y hace ya que sabe cómo los hago a buscar Mamá me hice mayor, mamá sabe que he crecido Sabe que la voy a cuidar como es merecido Sabe que a los míos les doy más lo que reciba Sabe que sin ellos pues soy yo el que me deprimo Que me iba a decir, que iba a llegar hasta aquí Si me padecí, me padecí, me padecí Vamos a ser más ricos, dale, que la fecha de la corredora Yo no tuve que mentir, keep it Do it on the track